Hola. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Conciencia ET. Es un proyecto de divulgación científica aquí en Chiclana en el que os pondremos algunos temas en charlas pequeñas y cortas de diversos temas relacionados con la ciencia y después de ello pues se tendrá un tiempo para un pequeño debate, dudas, preguntas o cualquier tipo de sugerencia que tengáis que hacer. Como ya habráis visto, tendréis un folio en blanco, una cartulina de color y un boli. Si no lo tenéis, levantáis la mano y algunos de los compañeros pues os lo pondrán. Es muy importante porque el folio blanco es para que escribáis todas las preguntas, todas las cosas que queráis decir después de la charla para que no se os olvide y lo tengáis apuntado. El folio de color es para que apuntéis todas las dudas, las sugerencias, las dudas no, las opiniones, los temas que queréis que hablemos en otra charla y cualquier tipo de opinión que nos queráis dejar que para nosotros es muy importante porque después de ello lo miramos y siempre queremos aprender más. Bueno, pues la charla de hoy vamos a tener a Rebeca, así que Rebeca cuando quiera. Rebeca es una de las que ha promovido todo esto de Conciencia IT. Está finalizando el grado de Biología en Salamanca, ha colaborado en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca también y ahora pues está trabajando en un proyecto de investigación en la depuradora de aquí de Chiclana. La charla de hoy va a tratar sobre el cambio climático, así que yo no voy a decir nada más, voy a dejar a Rebeca y ya que os cuente ella. Un aplauso para Rebeca. Hola, ¿se me escucha bien? No, ahí no escuchan bien, pero no nos va a sumar mucho. ¿Hola? Hola, 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 mejor. ¿Qué tal? Bueno, pues, cambio climático. Es un tema interesante, muy profundo, muy intenso, así que yo voy a hablaros de una forma bastante superficial porque tal y como en el cartel de promoción es como un iceberg. La gente conoce esto del cambio climático, esto es lo que se habla del cambio climático, pero mucho, mucho, mucho más. Así que como una charla tan cortita no puedo hablar de tanto, pues voy a hablar de las cosas más habladas, características y demás. Luego en el debate podremos extendernos más si queréis. Vamos a empezar por el principio, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático realmente es cambios, ¿no? En la meteorología durante un prolongado tiempo. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué ocurre? El cambio climático es un tema muy debatido. ¿Por qué? Porque hay muchos argumentos a favor, igual que hay muchos argumentos en contra. Pero a la gran mayoría de las personas realmente les da igual el cambio climático. Vamos a ser claros. ¿Les da igual? Así que yo voy a traer argumentos en contra y a favor y a ver qué sacamos en conclusión. No sé si lo veis bien porque está muy oscuro, o sea, está muy claro la luz. Pero esta es la Tierra, ¿no? Girando, como veis. Entonces, vemos que la Tierra tiene una atmósfera, ¿ok? Aquí representada en azul. Y en esa atmósfera encontramos gases de efecto invernadero. Estos gases son los siguientes. El CO2, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nítrico, nitroso, perdón, el ozono, el vapor de agua y los CFCs o los clorofluorocorbanos, ¿vale? Estos son los gases de efecto invernadero. Pero vamos a centrarnos ahora en cómo funcionan ahora mismo lo que es el efecto invernadero. ¿Qué es? Llega radiación del Sol y lo que ocurre es que hay como una especie de rebote porque los gases de efecto invernadero lo que hacen es retener el calor. Esto ayuda a que la Tierra tenga una temperatura media idónea para la vida. Así que los gases de efecto invernadero son buenos. ¡Bien! Es importante tener esto claro. ¿Qué pasa? Si no tuviéramos estos gases de efecto invernadero, son tan buenos como que si no estuvieran, seríamos este tipo de planetas. La temperatura media estaría a menos 18 grados centígrados de la Tierra. Una parte de la biodiversidad podría vivir en ello, pero la mayoría no. Pero hay una especie que está emitiendo los gases de efecto invernadero en exceso. ¿Y qué ocurre? O sea, ¿de dónde lo saca? Del gas natural, del petróleo y del carbón. Es decir, utiliza estas materias de la naturaleza para producir energía. ¿Y para qué necesitamos energía? Para fabricar. Porque vivimos en una sociedad que intenta progresar constantemente. Y para progresar necesitamos fabricar todo aquello que se demande y se necesite. Y estas son las tres principales formas de sacar energía, de producir energía. Pero esto también provoca mucha emisión, como os he dicho antes, de gases de efecto invernadero. En los coches, en tráfico, en las ciudades en general. Y en las grandes fábricas, como la primera imagen. Entonces, ocurre lo que conocemos como el calentamiento global. Pero voy a dejar muy claro una cosa. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es simplemente la contaminación de la atmósfera a causa de la emisión de estos gases. No es que la Tierra sea más caliente. Importante. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente confunde el calentamiento global con esa idea. ¿Por qué se llama calentamiento global? Porque estos gases recogen el calor. O sea, recogen la luz y entonces están como recogiendo calor. Pero eso no quiere decir que la Tierra vaya a tener mayores grados necesariamente. Sino que va a haber un desequilibrio y va a haber cambios más bruscos en la temperatura. Al igual que muchos otros factores que son desencadenantes. Entonces, el calentamiento global no es más calor necesariamente. ¿Vale? Es contaminación por la emisión de gases. Esto que provoca cosas como el deshielo, la subida del nivel del mar, inundaciones y desbordamientos de río, avances de desiertos, migraciones de mucha fauna, incluso desaparición de flora y fauna también. Y algo que conocemos mucho, tristemente, los incendios. Hay muchas causas que son desencadenantes del calentamiento global. Estos son los cambios climáticos. Es decir, cambios en el clima. Pero el calentamiento global es lo que tiene el efecto del ser humano, no el cambio climático. Vamos a profundizar más en el tema. Pero antes vamos a hablar de un movimiento. El negacionismo. Es un grupo de personas que llegan y dicen, yo no estoy de acuerdo contigo. Porque hay otros estudios que me dicen lo contrario. Pues vamos a ver qué dicen el negacionismo y qué dicen los científicos a favor del cambio climático. Uno de los estudios en los que más se basan es el estudio del hielo de la Antártida. Este hielo contiene burbujitas dentro. Estas burbujitas tienen la capacidad de darnos los datos de CO2 y temperatura en los últimos 400.000 años. Entonces, si lo plasmamos en una gráfica solamente los datos de CO2, es decir, CO2 aquí y aquí desde 400.000 años hasta ahora, vemos algo como esto. Vemos que realmente hay como una especie de patrón. No es exactamente igual, obviamente, pero es bastante parecido, las subidas y las bajadas. Entonces, bueno, pues así es como se sabe un poco el CO2 que ha habido durante los miles de años anteriores. Si ahora también aplicamos los datos de temperatura y del nivel del mar, vemos como es bastante, bastante parecido. Unas con otras. Así que podemos decir que están directamente relacionados. ¿Vale? Y además tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene sentido? Cuando hay mucho CO2, hay más retención de calor, por lo tanto hay mayor temperatura. Cuando hay mayor temperatura, hay más de hielo, por lo tanto sube el nivel del mar. Y lo mismo al contrario. ¿Ok? Si no hay CO2, menos retención, menos temperatura, el nivel del mar no sube. ¿Ok? Así que aparte de ser estudios que se han corroborado por muchos grupos científicos, tienen mucha coherencia. Pero aquí llega nuestro amigo negacionista y dice, pero fíjate en tus propios datos, son ciclos naturales. Es verdad, señor negacionista, son ciclos naturales. ¿Por qué son naturales? Porque realmente en todas estas etapas el ser humano no ha estado. Por tanto, se puede decir que forma parte de la naturaleza, ¿sí? Todos estos ciclos y subidas de CO2, el ser humano no tiene nada que ver. Pero hay una diferencia. Esto. Esta subida impresionante de CO2 así, de repente, que vemos como el nivel de CO2 máximo está aquí y además este nivel ha sido como, o sea, ha ocurrido en un periodo de 100.000 años. ¿Vale? Y sin embargo, esta subida, la más alta, o sea, el nivel de CO2 más alto que hemos obtenido, en solo unos cientos de años. Ahí está la diferencia. Pero vamos a seguir profundizando. Si nos ponemos en las edades geológicas, aquí encontramos la extinción masiva del límite permicotriásico. Esta extinción ha sido la más grande de la historia. Seguida la extinción de dinosaurios y aquí es donde nosotros nos encontraríamos. ¿Vale? Porque es una idea. Esta extinción masiva supuso que del 100% de la fauna y flora que encontrábamos, el 95% desapareciera. 95% quiere decir casi la totalidad de la vida. Entre las causas de esta extinción hubo una grandísima subida de CO2. ¿Vale? Entonces, se puede considerar que esta, de hecho, fue la mayor, antes de la llegada del ser humano, fue la mayor que había habido. Sin embargo, si nos acordamos en la gráfica anterior, no ha sido la mayor de toda la gráfica. En unos cientos de años se ha superado notablemente, que era la última línea de la gráfica. Por tanto, si el 95% de la fauna se ha extinguido de esa manera, en unos cientos de años, ¿qué va a ocurrir? Es para planteárselo. Pero llega nuestro amigo negacionista y dice, no, 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 relájate. Los científicos no se ponen de acuerdo con que el humano sea la causa. ¿Vale? Un argumento bastante válido. Vamos a comprobarlo. Bueno, pues si volvemos a la gráfica anterior y volvemos a esta parte de aquí, chan, 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 ¿con quién se encuentra? Oh, revolución industrial. Justo en ese momento comenzó a industrializarse enormemente nuestro mundo. La industrialización significa emisión de más gases en abundancia, en mucho exceso. Por lo tanto, creo que es bastante obvio que esa línea tan grande de ahí es a causa del ser humano. ¿Vale? Vamos a seguir producines dando. En el IPCC, que es el grupo intergubernamental de expertos en el cambio climático, son un grupo de científicos escogidos por 195 países distintos encargados en hacer informes y evaluaciones cada año, de forma global y en cada país, sobre el cambio climático o las causas, las repercusiones y estrategias de respuesta. Estas personas lo hacen por ley, no porque sea su trabajo. Es necesario hacerlo ya. Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente hemos oído que el cambio climático hace mucho dinero. Y es verdad. El cambio climático mueve mucho dinero. Claro. Pero también hemos oído cosas como que, como por ejemplo lo dice nuestro amigo negacionista anterior, Donald Trump, que el cambio climático es un invento de los chinos para hacerse con la economía mundial. Vale. Un poco extraño. Pero vamos a obviar ese comentario, que de momento no podemos evaluarlo científicamente y vamos a seguir adelante. Sí es verdad que se mueve mucho dinero en el cambio climático, pero lo que la gente no sabe es que el dinero, la mayoría del dinero que se mueve, por no decir casi todo, es dinero que empresas financian, o sea, son de empresas que están financiando estudios negacionistas. Y curiosamente, no voy a decir las empresas que son, pero se pueden googlear muy fácil, googlear, no sé, lo he dicho mal. Buscar en Google. Muy fácilmente. Vale. Y curiosamente, ¿qué tienen estas empresas como característica? Que no son, no están concienciadas con el medio ambiente. ¿Casualidad? No lo creo. Pero también es verdad otra cosa. Es verdad que muchas empresas de energías renovables también están financiando ahora campañas de cambio climático. Así que realmente en este argumento habría que dejarlo en empate. Porque hay que admitir que hay intereses por ambos lados. Esto es una razón que le encanta a los negacionistas y lo utilizan para crear mucho rechazo e inseguridad en la sociedad sobre el cambio climático. Vamos a pensar en varias alternativas en las que se agarra la gente. Una de ellas es la esperanza en la tecnología. El pensar que realmente no hace falta hacer nada porque hay un momento en el que nuestra tecnología será capaz de o bien protegernos del cambio climático o evitarlo directamente. Es una de las alternativas en las que piensa la gente. Otra es el, relájate, los cambios poquito a poco. ¿Ok? Si es verdad, ahora poco a poco tenemos coches que no contaminan tanto, estamos reciclando, poco a poco vamos teniendo cambios. No hace falta hacerlo tan bruscamente. No hay tanta prisa. Y otra de las argumentos que utilizan son, es, perdón, que hay muchos más problemas que merecen más la atención que el cambio climático. Otra de las cosas es la que se agarra mucha gente. Bueno, vale, son tres argumentos típicos negacionistas. O de gente que directamente no le importa el cambio climático, también puede ser. Bueno, pues vamos a verlo. Realmente estos, o sea, os hago pensar un momentito. Realmente estos argumentos os parecen lógicos. ¿Creéis que realmente tiene lógica obviar el cambio climático y dejar de centrarnos en él? Bueno, me gustaría dejaros un mensaje muy importante para mí. Y es que todo está conectado. Vamos a verlo. El cambio climático produce crisis del agua. Debido a todo el desequilibrio que se encuentra por estos mismos cambios en la meteorología, se producen muchas crisis del agua. La crisis del agua a su vez provoca escasez de alimentos. Es un problema bastante importante para nosotros. Además, también se crean desastres naturales, como por ejemplo huracanes que tenemos muy últimamente. Estos desastres naturales hacen que haya más fallos en las infraestructuras. Por lo tanto, no estamos preparados para desastres naturales que cada vez tienen más intensidad. Estos fallos en las infraestructuras también hacen que los gobiernos estén desbordados. Muchos gobiernos piden ayudas económicas, sociales, que la gente vaya a ayudarlos porque no saben muy bien cómo actuar frente a estos desastres que ellos están teniendo y demás. Estos gobiernos desbordados, según muchos estudios, van a promover futuras crisis de refugiados, que a su vez están conectadas con todas las demás. Escasez de alimento, crisis de agua, cambio climático, desastres naturales. Crisis de personas, o sea, de refugiados, de personas que tienen que emigrar debido a que en el lugar donde viven ya no se puede vivir. Aparte de todas estas razones, también hay muchos otros temas que están, de alguna forma, directamente relacionados, como por ejemplo, todos estos. Epidemias, pérdida de biodiversidad, guerras porque hay más conflictos de necesito tu energía, voy a por ella, te la robo, bla, bla. Protestas masivas, desempleos, problemas en los avances tecnológicos. Parece que no, pero hay muchos estudios que corroboran que el cambio climático puede tener mucha más consecuencia de lo que creemos, porque todo está conectado. Sin embargo, hay muchas personas que es como, no me lo creo. Hasta que no pase, no me lo voy a creer. Entonces, como, bueno, vale, hay muchos científicos que están corroborando esto, pero entiendo que hay gente que le cuesta creerlo. Bueno, vamos a hablar del Acuerdo de París. Este acuerdo, dado en el 2015, intentaba que todos los países que firmaran este acuerdo cumpliera con una reducción en la emisión de CO2, para evitar llegar a los dos grados de más de temperatura desde la Revolución Industrial. Entonces, esa era la principal intención. Sin embargo, estamos hablando de reducir la emisión de CO2, no de evitar el cambio climático. ¿Por qué ya no se habla de evitar el cambio climático? Porque no se puede. El cambio climático no se puede evitar. Solo se puede intentar reducir, solo se puede intentar aplacar, pero no se puede evitar. Hemos visto anteriormente que ya ocurre de manera natural, ahora que nosotros lo estamos incrementando con tantísima velocidad, solo se puede uno adaptar a ello. Entonces, es lo que está intentando este acuerdo. Sin embargo, la ONU es bastante crítica y dice que no es suficiente para salvar a tantas vidas. Miles de millones de vidas, de hecho. Cientos, perdón. Cientos de millones de vidas de personas. Porque se supone que no debemos llegar a los dos grados de más. Sin embargo, a día de hoy, desde el 2015, ya se ha visto que hemos subido uno con cuatro grados de más. Entonces, la ONU dice que no solo vamos a pasar los dos grados, sino que vamos a llegar a tres con cuatro grados de más. ¿Esto qué quiere decir? Los huracanes que hemos tenido últimamente, por ejemplo, han sido los más intensos y los más duraderos de toda la historia. Y esto ha sido a causa, según muchísimos científicos que lo han estudiado, por la subida de este uno con cuatro grados de más en la temperatura. Porque provoca mucho desequilibrio en las presiones y demás. Sin embargo, si pensamos en la intensidad que están teniendo ahora los huracanes, ¿cómo serán los huracanes cuando lleguemos a los tres con cuatro grados? Desastrosos. Es una de las cosas que ahora mismo la gente teme más. Bueno, los científicos. Dicen que al crecer más el número de personas y subir más la temperatura, vamos a tener efectos más graves todavía. Pero es una cosa que de momento no se puede demostrar. Así que vamos a dejar de hablar de problemas y vamos a empezar a hablar de soluciones. Hemos visto un poco argumentos negacionistas, argumentos de científicos corroborados y de cambio climático. Y vamos a hablar un poco de soluciones. Por ejemplo, ahora mismo las empresas no están interesadas en que sepáis que la energía solar ahora mismo es más barata. Ya es más barata que el gas natural, el petróleo y el carbón. ¿Vale? Tampoco están interesados en que sepáis que en España la energía eólica ya cubre el gasto de energía de tres de cada cuatro casas. Están funcionando. Y también hay algo que la gente no sabe, que es que en China, que es el principal productor de CO2 del mundo, se han puesto las pilas, han conseguido reducir mucho las emisiones y además tienen solo China. El 40% de agrogeneradores del mundo, el 40%. Así que bueno, hay países que se están poniendo en la fila, hay países donde se demuestra que está funcionando. Pero vamos un poco más allá. ¿Por qué nos centramos en las energías renovables? Vamos a ver qué nos dan las energías renovables. La energía renovable disminuye en el CO2. Y ya hemos visto que el CO2 es el principal, el responsable, el protagonista de los gases de efecto invernadero. Así que esto es muy bueno. Y no solamente por las energías renovables se reduce el CO2, sino con una cosa tan sencilla como es plantar árboles. Los árboles son unos forofos del CO2, les encanta el CO2. Están todo el rato fijando CO2. Entonces, plantar árboles ayuda mucho a esta reducción. Y no solo eso, sino que también frenan la desertificación. ¿Qué otras cosas nos proporciona la energía renovable? Que la energía es mucho más barata. Que hay menos conflictos, porque al ser algo que pueden obtener muchos países, porque las energías renovables hay de muchos estilos, eólica, solar, hídrica, pues muchos países pueden tener su propia energía. Entonces, no es necesario tanto conflicto político y no hay tanta desigualdad, digamos, ¿no? O no debería haberla. También, dando las oportunidades para muchos países, porque, por ejemplo, pensemos en África. Tiene los siete países más soleados del mundo. Si África pudiera tener energía solar y pudiera comenzar a venderle a Europa electricidad, energía, a un precio competitivo, ayudaríamos a que África pudiera desarrollarse también. O sea que también hay otras posibilidades bastante buenas. También ayuda a invertir en desaladoras y potabilizadoras. Digamos, las energías renovables, es decir, el invertir en estas desaladoras y potabilizadoras nos ayudaría a combatir grandes consecuencias del cambio climático, como, por ejemplo, la resistencia. O sea, resistir crisis de agua y resistir escasez de alimentos, que es bastante importante para nuestro futuro. También crea nuevos puestos de trabajo, menos problemas en la salud y menor contaminación, por supuesto. Pues vemos como las energías renovables tienen bastante más beneficio de lo que pensamos. Entonces, si conseguimos adaptarnos a los cambios y, además, mitigamos los efectos de los mismos, estaremos haciendo algo muy especial, que es transformar a la sociedad. Estaríamos convirtiendo a la sociedad en algo que es capaz, no solo de reducir los problemas, sino también de adaptarse a ellos y poder seguir adelante con ellos, controlarlos de alguna manera un poco mejor. Y para terminar, quería daros esta frase que he visto justo hoy, gracias a mi amiga Alba, que me la ha pasado hoy, que dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Realmente el cambio climático es algo muy importante. El cambio climático está demostrado por la ciencia tanto que todos los países de Europa, casi todos, ya están poniéndose las pilas con esto. Nuestro ayuntamiento de Chiclana se está poniendo mucho las pilas con esto. Si se ponen las pilas en Chiclana, el resto de Europa también. Ahora mismo legalmente tienen que cumplir con unos límites en CO2, con unos límites en reciclaje y demás. Por lo tanto, el cambio climático es una cosa que ya está metida en nuestra sociedad. Y creo que, bueno, creo no, os lo digo, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo, cambiar el mundo. Somos una gota muy importante. Así que quiero dejaros esta idea. El negacionismo existe, tiene argumentos muy buenos, pero no son lo suficientemente buenos. Porque aunque lo que dicen es verdad, no quiere decir que el cambio climático no sea real y no quiere decir que el calentamiento global exista. Es decir, nuestro efecto sobre ello. Y bueno, nada más. Gracias. Gracias. Y bueno, para también así un poco más algo especial que tenía preparado, me gustaría hablaros de qué se está haciendo en Chiclana por el cambio climático o como energías renovables. Pues hay un proyecto que no sé si conocéis que se llama All Gas. Y este proyecto es de biocombustible. Y he traído aquí una persona que es investigadora en este proyecto y que nos va a hablar un poquito mejor de qué se trata. Él es Esteban Serrano. Y bueno, le podéis avasallar a todas las preguntas que queráis. Hola. Buenas. Bueno, pues yo no sé si sabéis un poquito sobre lo que es el tema del All Gas. Lo habréis visto muchas veces si habéis pasado cerca de la salina, al lado del recinto ferial. Son esas piscinas que hay así con unas palas dando vueltas, una bola blanca muy grande. ¿Os suenan más o menos? Pues llevamos aquí desde el 2011. ¿Vale? No es una cosa que acabe de llegar a Chiclana. Fue una apuesta, no solamente, digamos, de la empresa Aqualia, sino también del ayuntamiento de Chiclana, que el alcalde en su momento, Román, pues vio el proyecto y le interesó y vio que había futuro dentro de lo que era esta tecnología. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es aprovechar lo que es la energía que está todavía dentro de las aguas residuales, que lo vemos como un desperdicio, pero que realmente no es un desperdicio si lo pensamos. Contiene carbono, contiene energía potencial que puede ser transformada. Ahora mismo estamos gastando millones en el mundo para destruir energía. Energía que está contenida en esa agua residual. Entonces, ¿por qué no? En vez de destruir, aprovechamos dicha energía para producir o reciclar esa energía y poderla volver a utilizar para nuestro propio beneficio. Entonces, con esa idea en mente, nació el proyecto Holgas, que fue básicamente aprovechar esta energía contenida en el agua residual para hacer algo. En este caso, mover coches. Entonces, pasamos, si veis alguna vez los coches por aquí, por Chiclana, que están dando vueltas, veréis que hay como un inodoro, una manguerita, que va directamente al depósito del coche. Ese es el concepto. Transformar el agua residual que todo el mundo mandamos por los retretes a combustible que puede hacer mover coches, gastudad, calefacción, lo que queramos. Estamos convirtiendo las depuradoras, de ser agujeros de dinero público, en el que tenemos que invertir para depurar el agua, en una fuente de riqueza para lo que es la comunidad y para evitar, por lo que Rebeca acaba de muy bien expresar, que es el aumentar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Porque al mover coches con energía que ha sido reciclada, obtenida del agua, no solamente no estamos gastando más energía, que son más emisiones, sino que estamos evitando que se echen más o se tengan que gastar nuevos combustibles degradables, como son la gasolina o el diésel. Entonces, a grandes rasgos lo que hacemos es, muy a grandes rasgos, porque aquí podríamos hablar un rato largo. Cogemos el agua residual tal cual, la hacemos crecer, la ponemos dentro de una especie de piscinas así un poco ovaladas, con unas palas que impulsan lo que es el cultivo y hacemos crecer microalgas. Las microalgas que son, como su nombre existe, son células muy pequeñitas, fotosintéticas, que lo que necesitan son nutrientes contenidos en ese agua residual que estamos desechando y luz solar. En esta zona de Europa somos ricos en energía solar, tenemos sol a punta pala. Pues hacemos que crezca dicha biomasa y una vez que crece la podemos coger y fermentar para producir metano. Ese metano conseguimos llevarlo a unas concentraciones suficientemente ricas como para hacer que se pueda mover un coche, lo comprimimos y lo ponemos en una estación gasinera. Gasinera. Una estación gasinera básicamente es como una estación gasolinera que todo el mundo habéis visto en algún momento, solo que en vez de salir el agua, lo que sale es el gas. Y lo hacemos por equiparación de presiones dentro de lo que son los tanques. ¿Vale? Entonces, esa tecnología hoy en día ya está funcionando y estamos moviendo coches por chiclana. A día de hoy, eso es factible. Tú puedes hacer una pequeña transformación de tu depuradora. Hola, hola. ¿Ya? Sí. Tú puedes hacer una pequeña transformación de la depuradora que además es mucho más económico que las tecnologías actuales que son de hace 50 años, que funcionan, pero funcionan más o menos y lo puedes actualizar, vamos a decirlo así, sin mucho coste, gracias a que te hace falta, pues eso, una pequeña ampliación de terreno, pero una pequeña ampliación con respecto a lo que tú ya te estabas utilizando. Entonces, esta tecnología es apta, no es la panacea, no va a mejorar la calidad de vida de grandes ciudades como Madrid, no necesitarías a lo mejor, vamos, una superficie el doble de grande que Madrid para que te funcionara, pero pequeñas poblaciones como lo que es Chiclana o poblaciones de hasta 10.000 habitantes, 20.000, funciona perfectamente. Entonces, llegar a un ayuntamiento y decirle, oye, los coches municipales que tienes para la basura, autobuses o los coches de policía, te van a consumir cero de gasolina, eso al año, echas números, y oye, ya no solamente a nivel de dinero, si no te interesa la parte ecológica de no voy a hacer emisiones, no, no, a nivel de dinerito ya, es algo importante. Entonces, bueno, con esto en mente, pretendemos que los ayuntamientos poco a poco se vayan enlazando a lo que es este tipo de pensamiento, ya no solamente de reutilización, solamente por el dinero, porque es un negocio muy próspero, sino también por lo que es la concienciación de que el medio ambiente puede ser, no salvado, pero sí mitigado o ralentizado todos estos tipos de cambios. Entonces, yo no sé cuánto tiempo, necesitas cinco minutitos, no sé, sí, ya. Entonces, bueno, si al final tenéis alguna pregunta sobre el proyecto o lo que sea, tenemos una página web también, en la que podéis entrar, podéis estar teniendo actualizaciones de todo lo que vamos haciendo y cómo está el proceso y el proyecto, incluso visitarnos. Si estáis muy interesados, se puede concertar una cita y os podemos explicar in situ qué es lo que hemos hecho y cómo ha ido evolucionando, porque lo bonito es que allí lo podéis ver desde lo que es el laboratorio, desde lo que es la probeta, hasta cuál es la escala real. Que para la escala real no hace falta que os lo explique, os acercáis allí y lo veis por la valla porque no hay secretos. Allí está todo abierto y lo podéis ver. ¿Vale? Entonces, bueno, gracias. Aplausos